A partir de esto ustedes han tenido un cambio, digamos, en lo habitual de cada fin de semana, ¿no? Sí, sí, así es, Juli. Bueno, y es también un poco lo que nos motivó a invertir en cámaras de seguridad para nuestra propia casa y es por eso que, bueno, que este fin de pudimos lograr capturar varias de esas cosas que antes por ahí pasaban por alto y, bueno, ahora tenemos medianamente los responsables. Contanos, Facu, ustedes, vos vivís en una esquina que es céntrica, digamos, en cierta manera, ¿no? Sí, 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 es sobre el boulevard, que bueno, que eso también lleva a que haya una transitabilidad enorme los fines de semana y, bueno, y está muy cerca también de un bar que abrió hace poco, que es justo el horario de salida, de que cierra, es cuando también suceden muchos de estos hechos y, bueno, es una constante el tema de motos, de ruidos, de peleas, que tenemos todos los fines de semana. Y concretamente el hecho de que arrojan piedras, digamos, y en uno de los videos que estamos viendo en este momento se ve como pasa un grupo y arroja una piedra, pero, digamos, no sé si tampoco iba apuntada específicamente a tu casa, ¿no? Sí, sí, es como la sensación que tenemos como que ellos pasan y piden, si rompen algo bien, si no siguen, no sabemos si lo toman como un juego, como un desafío, como una diversión para ellos. Es la verdad lo que te da más bronca y es, bueno, ahora tenemos un video para publicar, las otras veces no hemos hecho nada, ni denuncias, ni nada, porque no teníamos ninguna explicación. Y, bueno, la primera vez que sucedió tampoco no entendíamos qué había pasado, si era alguien que le había tirado a otra persona, la persona se agachó y justo le pegó al vidrio, qué había pasado. Y del primer hecho al segundo pasaron las tres semanas aproximadamente. Y, bueno, sí, la segunda vez ya fue un poco más complicado porque rompieron el vidrio del garage, pero también pasó, rompió una cortina, rompió la luneta del auto. Así que esa joda salió también un poco más caro. Vemos que incluso después que pasa el video se ve pasar un móvil, ¿no?, policial. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo llamativo. Creo que literalmente en los ocho segundos al que tiran la piedra y salen corriendo pasa el móvil de la policía que ya venía transitando. Y, bueno, también esto destaca, ¿no?, que uno después de que te pasa algo de esto, que te despiertan con un piedrazo, no es fácil dormirte de vuelta después y uno se queda mirando por la ventana a ver qué es lo que sucede. Y realmente a cada cinco minutos pasa algún móvil de seguridad ciudadana, del grupo Tigre. La verdad que transitan muchísimo esa zona, pero, bueno, es justo en el momento en el que tiran la piedra o algo, o están esperando o lo que sea, suceden esas cosas. Pero la verdad que pasan a cada rato y, bueno, es lo llamativo, que pasan como nada. Los chicos lo ignoran y ellos también a los chicos. ¿Qué hora es la que figura en el video? No alcanzo a ver. ¿Cuatro de la mañana, más o menos cinco? A las cinco de la mañana, cinco de la mañana. Y habías publicado antes también, Facu, contanos un video de día era, ¿verdad?, donde hay también un grupo de chicos con una gomera. Sí, sí, eso, bueno, quedan registrados. La verdad que los chicos con gomera en el barrio es algo habitual a todo horario, y son muchísimos los chicos. En este caso logramos agarrar a este grupito de tres, que después yo eliminé el video porque la madre de uno de los chicos se puso en contacto conmigo, y gracias, Juli, por mencionarlo, que quería destacarlo. La madre me contactó por Facebook y primero me pidió disculpas, y después me pidió disculpas también por su hijo, que si era necesario lo iba a traer a mi casa para que nos pida disculpas personalmente, para reconocer los daños, que le dijimos que no era lo que estábamos buscando, sino que, bueno, que hable con su hijo, que tenga más cuidado de la próxima. Y ella misma me pidió que si podía, por favor, eliminar el video, porque, bueno, ya había muchos comentarios de odio hacia los chicos que ya le preocupaba. Y, bueno, yo valorando el gesto de la madre que tuvo de hablarme, de reconocerlo, de contactarme, obviamente le cumplí con mi parte. No, sin duda que lo que me imagino, no sé cuál es la intención, es generar, digamos, que, como en este caso, una madre que se da cuenta que su hijo está haciendo algo que no debe, lo pueda llamar a la orden. Me parece que eso es un poco el objetivo, ¿no?, de mostrar estos videos, que la gente... Sí, totalmente. El objetivo no es el escrache, no es comentar el odio, que ya bastante tenemos y todo, sino que, bueno, yo también por los comentarios me di cuenta de que hay muchísima gente que le sucede lo mismo que a nosotros, que por ahí no tienen cámara para demostrarlo, pero la verdad que estamos todos muy cansados de esto. Y, bueno, nosotros decidimos publicarlo porque, justamente como comentaba, no es la primera vez. Y, bueno, en este caso sirvió para... En este caso quedaron filmados tres chicos, pero, bueno, hay muchísimos más, así que espero que, bueno, que los padres, que todos... Como yo puse en el posteo también, la educación, el respeto, pasa por casa y seamos un poco mejores entre todos, que es un poco la idea también de estos posteos, ¿no? Sin duda. Bueno, ojalá que se terminen estas cuestiones los fines de semana, porque como lo vive tu familia, vive muchas familias, sobre todo en las que están en lugares donde hay mucha transitabilidad los fines de semana, ¿no? Sí, sí, así es. Bien, Facu, te agradecemos muchísimo, ¿no?, por estos minutos.